Yo creo que esta ley es una ley importante, es una ley de energías renovables no convencionales. Este martes 11 de noviembre en el parche debate la ley de energías limpias. Los jóvenes preguntan, el presidente del Senado responde. Y la educación sí es necesaria para todos los jóvenes, nosotros necesitamos educar a nuestros jóvenes. No lo olvide el parche debate a las 2 de la tarde por Canal Congreso y si no lo pudo ver, con repetición, el próximo domingo. Y en internet en la página del Senado www.senado.gov.co